Hola, mi nombre es Milena Linet Zambrano Hernández y les voy a contar un breve resumen de mi experiencia como becaria del programa Erasmus Cruz del Sur durante los cinco meses que llevo recibiendo en España. Desde que emprendí este sueño supe que tenía que dejar atrás toda mi vida para empezar un camino totalmente nuevo. Me despedí de mis padres, de mis hermanos, de todos mis familiares y amigos con tantos sueños dentro de mí y tantas metas por cumplir. Estaba muy inquieta, curiosa y muy llena de expectativas. Sin embargo, a pesar de todo eso, le dije un hasta luego a Panamá. Cuando emprendí aquel vuelo, yo sabía que no había vuelto atrás y sin embargo sabía que todo iba a estar totalmente bien hasta mi regreso. Al llegar a España, todo era nuevo para mí. Nuevos profesores, nuevos compañeros, una nueva universidad con distintas reglas, pero todo era parte de la meta que tenía trazada. Hola, venga tíos, y es que le voy a contar mi experiencia en el programa Erasmus Cruz del Sur, sentado y escuchado. Lo siento, y es que se me ha pegado el acento. Y es que el programa Cruz del Sur representa para mí conocer otra cultura, una nueva idiosincrasia, nuevas amistades de distintos países, los pases fuertes, ya que empiezas de cero en un país en el que no tienes nada. En mi caso, llegué en diciembre, temporada navideña, y por qué no decirlo, también aprendí a llorar. Vas construyendo tu vida, adquieres nuevas prácticas, aprendizaje, todo lo cual constituye una oportunidad irrepentida. En mi caso, con una especialidad en el área de ingeniería eléctrica electrónica, el conocer expertos, doctores y asesores de la Universidad de Extremadura me abre las puertas a nuevos conocimientos, técnicas de crecimiento en el área profesional y de la investigación. Ciudad de Córdoba, Estoy segura que al regresar a Panamá podré utilizar todos esos conocimientos y nuevas herramientas, contactos e investigaciones que redunden en beneficio del país Le doy gracias primeramente a Dios por permitirme este sueño de vivir esta maravillosa experiencia al programa Erasmus Cruz del Sur por haberme aceptado como becaria del programa y a todo el equipo que lo conforma Igualmente a España como país de acogida Gracias por entregarnos esta oportunidad de vivir una experiencia inolvidable y única en la vida Muchas gracias Hola, soy Juan Pablo Cucinil, egresado de la Facultad de Educación de la Universidad Rafael Landívar, Quiche Ahora estudio el Máster de Investigación y Información del Profesorado y TIC en la Universidad de Extremadura, España Gracias al programa Erasmus Mundus por beneficiarme con una beca del proyecto Cruz del Sur Me siento privilegiado y agradecido por la oportunidad que se me ha dado en estudiar en estudiar en el extranjero Estudiar en la Universidad de Extremadura, España para mí es una experiencia única y inolvidable pues en España la movilidad es continua y diversa Tengo la dicha de encontrarme con estudiantes de diferentes países de Europa y Latinoamérica Creo que hay muchas opciones de estudio cuando se tiene bien claro los objetivos A todos los estudiantes les sugiero aplicar a las becas que ofrece la Universidad Rafael Landívar en los distintos campos y sedes Asimismo que se informen de la variedad de opciones que ofrecen las entidades internacionales Por ejemplo, el programa Erasmus Mundus que es muy práctico ya que solicita la información básica y el trámite es en línea A veces los buenos estudiantes dejan de seguir formándose académicamente por falta de recursos económicos, falta de información o miedo a aplicar a una beca Les invito a que lo hagan y logren alcanzar sus objetivos académicos En mi caso, España me ha recibido bien y he disfrutado de sus paisajes de su gente amable y sociable Por cierto, en Europa se puede viajar fácilmente de un país a otro Por ello, no se pierdan las aventuras que la vida les trae No se pierdan las aventuras que la vida les trae No se pierdan las aventuras que la vida les trae No se pierdan las aventuras que la vida les trae